Estas son las noticias. En la recta final del año vuelve a ventilarse en público el tema del escalafón de salud bajo la misma modalidad del año anterior, presión y amenazas, para que se pague lo que falta de 2017 y se incluye en su totalidad para 2018. La ley no es el problema, el problema es cómo aplican la ley. Con esta interpretación, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Salud, Silvia Navarrete, recurre a la estrategia de 2016 para posicionar el tema del escalafón mediáticamente. La dirigente sindical trata de responsabilizar la insostenibilidad de la ley a la contratación de personal médico, pero al preguntarle sobre el número de personas que estarían inflando la planilla y cuánto representaría financieramente, no supo qué responder. Bueno, no tenemos un dato exacto, pero sí es una gran cantidad de plazas que se conocen públicamente. Son 752 unidades comunitarias de salud familiar, con más de 3.200 promotores, con más de 10.000 recursos humanos nuevos entre médicos, enfermeras, etc. Con mejor equipamiento, hemos transformado en más del 80% todo el equipamiento de hospitales y unidades comunitarias de salud familiar. Ahora les pregunto yo, a ustedes que están inmersos en el sistema de salud, ¿es lo mismo hoy que hace 9 años, que hace desde el julio de 2009, es lo mismo que ahora? Mientras las autoridades explican con transparencia el incremento de las plazas de salud tras duplicar el número de unidades comunitarias desde 2009 hasta la fecha, los sindicalistas insisten en mantener señalamientos sin datos o argumentos que demuestren la veracidad de lo que denuncian. Se han contratado una gran cantidad de personal para los ecos, en donde este personal realmente no hace su función, ni siquiera logran alcanzar metas, y luego vienen y sacan al personal de las unidades de salud para que vayan a hacer el trabajo que deberían hacer toda la gente que trabaja en los ecos. El viceministro de salud, Julio Robles Ticas, desmintió estos señalamientos durante el acto de reconocimiento al personal de los ecos, donde destacó los logros alcanzados gracias al compromiso de todo el personal de enfermería. Ustedes han logrado conseguir estos cambios fundamentales en materno, en infantil, en vacunación, en antiparasitarios, etc., en todas esas acciones, ustedes son los protagonistas. Así que alguien que venga a decir que no hemos avanzado es un mentiroso o mentirosa, es un falso. Por eso hemos avanzado grandemente con esta reforma de salud y no vamos a dejar en el 2019 lo mismo que nos han dejado en el 2009. A la futura administración que venga va a encontrar un país y un sistema público diferente, completamente diferente, un primer nivel fortalecido, un segundo nivel fortalecido y un tercer nivel fortalecido. En el 2016, este mismo sindicato, que solo es uno de los más de 30 que existen en la cartera de salud, realizó huelgas que fueron declaradas ilegales por los tribunales laborales para presionar el pago del escalafón, que representaba para 2017 más de dos millones de dólares, que debían sumarse al presupuesto ordinario. En ese momento se planteó también una propuesta de parte de las autoridades. Los trabajadores de salud, junto con el ministerio, debemos de trabajar por un escalafón que sea más progresivo, porque en este momento el escalafón beneficia más a los que ganan más en el ministerio. Los sindicalistas se mostraron en ese momento a favor de revisar y proponer una reforma a la ley del escalafón, siempre y cuando se les cancelara por completo el 2017. Ahora que restan menos de cuatro meses para finalizar el año, lejos de presentar propuestas de ajuste, este sindicato pretende recurrir a las mismas acciones de presión para que se incluya para el siguiente año el pago del escalafón, que rondaría cerca de los tres millones de dólares adicionales al presupuesto general, ya que la normativa establece que cada año a todos los empleados se les debe aumentar un 8% de su salario, dividido en 3% por antigüedad y 5% tras evaluación de desempeño. Sin embargo, las apretadas finanzas públicas provocadas por la carga del pago de las pensiones y los constantes bloqueos económicos promovidos por ARENA y la Sala de lo Constitucional ponen en una complicada situación a esta cartera de Estado como al resto del Ejecutivo.